Hola amigos, mi nombre es Joan Osada. Hoy os traemos el segundo vídeo de independencia de bombo en semicorcheas. Si queréis ver cómo son estos ejercicios, pues quedaos con nosotros. Bien, ahora a continuación vamos a ver estos cinco ejercicios para trabajar la independencia de nuestro bombo en semicorcheas. Vale, pues vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, ¿qué os han parecido estos ejercicios? Espero que os hayan gustado y si os gustan, pues ya sabéis, podéis descargarlos abajo en la descripción de este vídeo y a trabajar. Vale, no sé si os habéis fijado que hoy he tocado con mi mano derecha corcheas en un mini hi-hat. Vale, en este caso un mini hi-hat de 10 pulgadas de la marca Amedia de la serie Derbys Series. Vale, y el plato top, como podéis ver, tiene seis agujeros. Tengo que decir que este mini hi-hat consta, está formado por tres elementos. Un plato top, luego tiene un plato en medio sin campana, ¿vale? Y con bastantes agujeritos. Y luego, como todo hi-hat, un plato botón gordito, ¿vale? Porque es un hi-hat. No son splash, es un hi-hat de 10, ¿de acuerdo? Y es un plato gordito. Vale, pues nada, si os ha gustado este vídeo, pinchad en like, dejadnos un comentario, incluso con alguna sugerencia de algunas cosillas que os gustaría ver en próximos vídeos. Compartid este vídeo para que pueda llegar a más gente y os recuerdo que si no estáis suscritos, pincháis en el botón de suscribirse. Es totalmente gratuito y no se tarda nada. Y una vez que te suscribes, pincha en la campanita para que así te llegue un aviso cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. ¿Y por qué te recomiendo que te suscribas y que pinches en la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo? Pues porque en próximos vídeos vamos a sacar, o vamos a enseñar, vamos a mostrar y hablar de muchos platos de la marca Amedia. Vamos a enseñar distintas series de esta marca creada en 2005, ¿vale? Y es una marca turca, concretamente de Istambul, ¿de acuerdo? Pues eso, que si os suscribís y pincháis en la campanita, no os perderéis ninguno de los nuevos vídeos donde hablaremos mucho de esta marca y enseñaremos muchos platos de esta marca Amedia. ¿De acuerdo? Pues nada amigos, que tengáis todos una feliz semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!